Solamente yo quería decirte por si no sabes que estoy pensando en ti cada momento Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones que aprendieron a amarse del modo ideal lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que nos... ¡Gracias! 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 hermoso cariño y estoy como un niño con el volumen con el volumen con el volumen de mi dios con el volumen de mi dios y quiero gritarlo hermoso cariño que Dios ha mandado no más paz con el volumen de mi dios que bonito amor que bonito cielo que bonita luna que bonito amor que bonito amor yo lo quiero mucho porque siente todo lo que siento yo con el volumen de mi dios quiero que tus manos que me digan mi cariño 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 que mi alma en la vida no tiene derecho de quererte tanto solo sé que tu alma me grita me pide cariño y no más no me aguanto que me digan mi cariño 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 si nos dejan nos vamos a querer toda la vida si nos dejan nos vamos a vivir al mundo nuevo yo creo podemos hacer el nuevo amanecer y de un nuevo día y de un nuevo amanecer podremos ser felices toda mi si nos dejan buscamos un fincón cerca del cielo si nos dejan se muerda en su hermana en su hermana si nos dejan Un grito los dos, perdido el mío, será lo que soñamos, y nos dejan estar en el cielo de la mano al corazón, y allí nos vamos. ¡Venga, muchachos! ¡Hey! Y nos dejan, los cabos, los rincos, cerca del cielo, y nos dejan, el mío, pero, y allí, último los dos, bendito el mío, será lo que soñamos, y nos dejan estar en el cielo de la mano al corazón, y allí nos vamos, y nos dejan, de todo lo que más nos olvidamos. ¡Venga, muchachos! ¡Sí, no, muchachos! ¡Vamos! ¡Y nos dejan! ¡Venga, muchachos! Amarito y de cuatro de tres cinco Amarito Uno, dos y tres, 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 Amarito Tamarito Tamarito para las mujeres que te han de ser de marido Tamarito Si mi mujer me pide uno, le doy una, me pide dos, me pide dos, me pide dos, me pide tres, me pide cuatro, me doy cinco Tamarito 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 para las mujeres que te han de ser de marido Tamarito Si mi mujer me pide uno, le doy una, me pide dos, me doy dos, me pide tres, me doy tres, me pide cuatro, me doy cinco Tamarito 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 Descubriendo su brillo, palmo a palmo y bendito Ven vivir más que mil, ven vivir como al mar chino Calmo mío, los aguas bajonando el mismo río Tus sueños se van haciendo sueño mío Y ya no hay diferencia entre ti y yo Calmo mío, calmo mío Y ya no se ven y sin ti No se conozco en ti y yo Calmo mío, los aguas bajonando el mismo río Tus sueños se van haciendo sueño Y ya no hay diferencia entre ti y yo Calmo mío, calmo mío Calmo mío, calmo mío, calmo mío Gracias por ver el video.